Y para hablar de estas y otras cosas, saludo al maestro Ricardo Sevilla, a quien le agradezco su paciencia. Creo que era para el tema que vas a abordar, Ricardo, importante dar este contexto de lo que ocurre en Perú, de lo que se mueve en México, porque, solo porque soy muy mal pensado, la revista Proceso podría estar en esta dinámica del golpeteo desde los medios y moviendo narrativas malandras contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. El maestro Ricardo Sevilla, escritor, periodista independiente, columnista del diario Basta y orgullosamente miembro de esta familia sin censura. ¿Cómo ves lo que dice el presidente? ¿Cómo ves lo que está ocurriendo? Si quieres, antes de entrar al tema de la revista Proceso en específico, Ricardo. Querido Vicente, público memorioso, buenos días, abrazo fuerte de regreso. Tiene razón lo que ha comentado el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, a quien estoy escuchando con mucho interés ahora que lo entrevistaste ahí en el club de periodistas. Hay intereses diversos de los medios de comunicación corporativos. Hay que recordar que hay muchos medios como el periódico El Financiero, que tienen este pacto con empresas extranjeras como Bloomberg. Entonces, la mayoría de sus espacios editoriales están en concordancia con los intereses corporativos, por eso les llamamos precisamente así, porque están pensando en el negocio, están pensando en la compañía, están pensando en agradar a los jefes, a quienes pagan y no están pensando en el periodismo. Estamos muy lejos ya del diario del hogar, estamos muy lejos ya de regeneración, estamos muy lejos ya del periodismo decimonónico que alguna vez se practicó en este país con muchísimo ahínco, con muchísima ética. Ya estamos totalmente alejados de esos episodios, de esos episodios nacionales, como le llamaba en algún momento Vicente Riva Palacio, Vicente Riva Palacio, no el otro payaso que conocemos por sus inferencias desafortunadas. Entonces, hay muchísima razón en este análisis que hace Ramírez Cuevas, en los medios de comunicación corporativos. Ahora, los medios acá, y los hemos desnudado con pelos y señales, siempre han tenido una óptica empresarial. Ya prácticamente no hay medio de comunicación de la derecha que no esté adscrito a algún partido político, alguna tendencia. Los hemos visto recibir a manos llenas, contratos por adjudicación directa. Vemos cuánto cobran en sus media kits, estos órganos ya prácticamente de los partidos políticos, de las empresas. Y debe ser terrible prestarse para eso. Debe ser terrible confundir el periodismo, confundir este oficio noble, bastante noble, con una vocería. Y en ese sentido, pues va la historia de proceso, porque hoy vimos a una corresponsal de ese medio de comunicación que va generalmente a confrontar al presidente, va generalmente a intentar ganar la nota, como se dice en la jerga periodística. Y debe ser terrible que, a pesar de todo eso, en el medio donde publica, no le hagan caso. Debe ser espantoso ser representante de un medio de comunicación, que hay que decirlo, es abiertamente panista. Debe ser terrible que creas que el medio donde trabajas como corresponsal, a pesar de tener columnistas y analistas como Agustín Basave, como Ricardo Rafael, como Javier Sicilia, como Denise Dreser, es un medio neutral y objetivo. Debe ser ciego el personaje que hace esta defensa. Debe ser vergonzante que tu editor, por ejemplo, sea Marco Gonsen, un personaje que toda su vida, dentro de los medios de comunicación corporativos, se ha comportado como un efebo, y que mientras edita la revista, se pone a comer frituras, a ojear cómics de la Mujer Maravilla, y pese a ello, se diga un medio serio. Debe ser muy triste y muy deplorable trabajar para María Scheller, la esposa del cuñado de Felipe Calderón. Debe ser tristísimo que des la cara por un medio que todos los días en su portal hace una defensa del INE, un organismo que sabemos todos y todas está secuestrado desde hace mucho tiempo por la derecha, por José Voldemort, en su momento cuando era el IFE, y ahora cuando es el INE, por Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba. Debe ser tristísimo que des la cara por un medio que todos los días hace esta defensa del funesto Lorenzo Córdoba. Debe ser muy triste, en suma, comportarse como Dalila Escobar. Debe ser patético, además, que pese a todos sus esfuerzos por defender la camiseta de proceso, esa revista panista no te considere ni siquiera como parte del equipo, porque estuvimos revisando el directorio y nos dimos cuenta de que Dalila Escobar no aparece para nada en el directorio, y eso nos pareció muy singular, por no decir triste, porque aquí, como lo ve usted en su pantalla, pues no está en la planta de reporteros que el proceso considera como importante, y entonces eso debe ser muy lamentable de asumir, y pues bueno, como tú decías al principio, el antiperiodismo apunta para tapar la corrupción, apunta para llevar a cabo golpes de Estado, golpes blandos, como dice López Obrador, no se ha logrado, porque el pueblo de México está sumamente politizado, pero que el intento se ha hecho, se ha hecho desde antes de que llegara al poder, desde esas campañas de odio que han sido atizadas con dinero de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, que resulta que nosotros pensábamos que era dinero de ellos, y no, es de fideicomisos, es de donaciones, es de asociaciones civiles que fueron toleradas durante los sexenios pasados, y eso debe ser completamente lamentable, se decía que no está en crisis el periodismo, no está quizá en los medios de comunicación independientes, pero sí está en los medios de comunicación corporativos, algo que es completamente inédito en la historia de este país, nos damos cuenta de que todos estos personajes que pensábamos que eran los comunicadores, porque era la única opción que había, resulta que no lo son, basta ver estos argumentos, entre comillas, como los que has puesto de Pedro Ferriz de Con, el padre y el hijo, para darse cuenta de que estos personajes siempre usurparon un papel que no les correspondía, y que en todo caso mancharon, ahí está la mácula de estos personajes, manchando el oficio periodístico, no son periodistas, es muy triste notarlo, será muy triste, y hay que decirlo, ver la caída de Proceso. Oye, sí. Richard, Ricardo, te propongo una cosa para la audiencia que nos está viendo y escuchando y que tal vez no vio exactamente la confrontación, el momento en el que el presidente habla de distorsión generalizada desde la revista Proceso, ¿por qué no me permites? Vemos y escuchamos parte de lo que dijo el presidente cuando dice que la revista Proceso es de caricatura, que lo que informan es de caricatura, porque hay una distorsión generalizada. Esto es muy duro, es un golpazo contra la revista Proceso, pero vemos a un presidente que no se va a quedar callado ante la mentira, ante la tergiversación, y ahí es donde los medios, a los medios que mienten, que tergiversan, les duele. Un presidente que no se queda callado. Échamelo, mi querida Cecilia, y lo seguimos platicando, si te parece, mi querido Ricardo. Presidente, en información precisamente que trae también la revista, esta publicación que se hace en torno a estos informes que hace constantemente respecto de la influencia o del impacto que tienen grupos criminales en el país, más allá de lo que dice el informe. Ellos mencionan que tienen presencia en el 70% del territorio mexicano, los grupos criminales. Más allá del informe, lo que yo quiero preguntarle es si estos informes se los da a conocer directamente al gobierno de México para que tengan conocimiento o cuestión también en conjunto. Y también preguntarle si se hace en esta revisión que hace el propio gobierno mexicano, independientemente de lo que se tenga en Estados Unidos, ¿cuál es el diagnóstico que ustedes tienen en torno a la influencia de estos grupos criminales en el país que alcance? ¿Han encontrado que tiene si se habla de un porcentaje o si rechazan precisamente lo que se tiene en cuanto al informe de Estados Unidos? Sí, están muy desinformados. En una ocasión hasta el secretario de la defensa de Estados Unidos declaró exactamente lo mismo, de que el 70% del territorio de México, no 70, creo que 80, estaba dominado por las mafias. ¿Qué hacer ante eso? Pues es desinformación o mala fe. Entonces, todo eso pues lo reproduce el reforma y el proceso etcétera y etcétera y etcétera pero es no es serio. ¿En porcentajes ustedes no han encontrado la presencia? No, 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 pero ni siquiera tratamos el tema. O sea, es de caricatura los informes de la... Sí, y lo que informan ustedes. Lo que mencionan también. es lamentable completamente. O sea, es una distorsión generalizada. Durísimo, ¿no, Ricardo? Durísimo, de caricatura y ustedes. O sea, no se lo mandó decir, se lo dice la corresponsal que creo que deben de asumirlo los dueños, los directores y los los ejecutivos en la revista Proceso, Ricardo. Así es, estamos, este proceso que nosotros estamos viendo ahorita o padeciendo de Jorge Carrasco que supuestamente pues es el encargado ahí de la revista, este proceso de Marco Gonsen que sale huyendo del periódico Excelsior y que se va a refugiar ahí, es un proceso absolutamente panista. Yo creo que si viviera Julio Scherer García estaría muy decepcionado de lo que han hecho sus hijos Julio Scherer Ibarra y María Scherer de esta revista, mira que mandar a llamar a todos estos personajes a que escriban a Denise Dresser, a Ricardo Rafael de la Madrid, a todos estos personajes, al propio Javier Sicilia que lleva muchísimo tiempo ahí pero que se fue corrompiendo y que ahora toma cafecitos con los grandes empresarios para pedirles lana para que impulsen su movimiento es una cosa gravísima, ya estamos muy lejos de ese proceso que en algún momento salió justamente huyendo de las garras del poder, de las garras de Luis Echeverría allá en la época en donde Julio Scherer García con Vicente Leñero con un entonces joven Carlos Marín estuvieron del brazo caminando por Avenida Paseo de la Reforma donde abandonaron por cierto ya las instalaciones de ese periódico el negocio de los Vázquez Baña estamos muy muy lejos si es un periodismo que es caricaturesco es un periodismo que ni siquiera debería de ser llamado así es un órgano ya oficial de ciertos gobiernos de ciertos estados hay que revisar para darnos cuenta el directorio de esa revista y nos vamos a percatar quiénes son los personajes que aparecen ahí hay que revisar el portal y revisándolo nos vamos a dar cuenta quiénes le dan publicidad y quiénes están atizando esta narrativa golpista en contra del gobierno de López Obrador pero además no han no se han dado cuenta o no han querido darse cuenta de que estos golpes no son propiamente contra el Estado mexicano sino contra un gobierno que está haciendo más con menos todo este dinero que se les daba que llegaba directamente por contratos de publicidad a esa revista se está invirtiendo en programas sociales que han tenido un gran éxito y que no vemos nunca en la revista proceso que eso se lleve a cabo los personajes que están en esta revista han sido golpeadores ya desde hace mucho tiempo se tiene a Jesús Esquivel como un gran corresponsal en Washington y lo cierto es que no es de esa manera bien él mismo nos ha advertido en su cuenta de Twitter que viene un libro que va a publicar en Grijalvo donde se va a ir a la yugular del presidente López Obrador entonces yo no veo como es que aquí lo está usted viendo dice Jesús Esquivel el corresponsal de proceso en Washington a sus órdenes mi general y dice que es el caso de como López Obrador fue sumiso al 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 ejército y entonces este tipo de cosas con inferencias con argumentos sacados de la manga es lo que está imperando en esa revista ya la revista proceso que en algún momento inspiró a José Emilio Pacheco a llamarle precisamente así por el tema de Franz Kafka que era el título que tenía su novela pues ha quedado muy muy lejos y ya se tiene la sensación de que estamos ante un órgano completamente derechizado completamente panista mi querido Ricardo ya que estamos hablando de proceso que hoy es exhibido y que tú estás además desmenuzando el caso de proceso súmale el pasquín inmundo al que se ha referido el presidente Andrés Manuel López Obrador el reforma que se ha convertido dice en el periódico de los corruptos creo que también si me permites mi querido Ricardo vale la pena rescatar lo que ayer dijo en el club de periodistas de México Nancy Flores corresponsal de la revista Contralínea quien junto a la camada de la que tú formas parte de periodistas independientes y de investigación están poniendo el dedo en la llaga y están haciendo una labor creo yo que no solamente debe de reconocerse de aplaudirse sino de respaldarse y ayer lo que dijo Nancy Flores va de la mano con lo que ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador con lo que me dijo en la entrevista Jesús Ramírez Puevas y con lo que estamos diciendo desde Sin Censura ya por mucho tiempo el papel de los medios y cómo se ha ido prostituyendo en un sector del gremio cómo se ha ido distorsionando si me permites Ricardo ya me das también tu opinión sobre lo que dijo Nancy Flores porque creo tú tendrás tu opinión y a lo mejor pensarás diferente va junto con pegado si me permiten la expresión con lo que está diciendo Ricardo Sevilla aquí con lo que escuchó de la entrevista con Jesús Ramírez Puevas con lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el planteamiento en torno a lo de Perú y la posibilidad de un golpe blando en México y que quieran retomar esos de la derecha esto que dijo Nancy Flores es durísimo para los dueños de los medios de comunicación y los concesionarios suéltalos por favor alto grado de preparación buenos días a todas y a todos agradezco mucho al club de periodistas especialmente a Celeste Sáenz por la oportunidad y también por el reconocimiento tanto a mi persona como a la revista en general es un reconocimiento al periodismo al periodismo de investigación también agradezco a todos ustedes la oportunidad de escucharme y por supuesto a todos los integrantes del club de periodistas a todos los medios de comunicación presentes y sobre todo a los reporteros y reporteras de calle en México y en el mundo vivimos una crisis del periodismo esta crisis viene de hace años desde que esta noble labor se convirtió en un negocio decía el gran Kapuscinski Rezars Kapuscinski periodista polaco que el problema surgió cuando la información se vio como mercancía esto también lo ha reiterado en múltiples ocasiones el gran periodista Ignacio Ramoneta y justo este problema surge porque se sujeta la información a las leyes del mercado donde el poder sea institucional o sea fáctico pues controla lo que se revela y lo que se censura y en nuestro país esto ha sido propiciado sobre todo por dueños y concesionarios de los medios corporativos de comunicación en este ambiente de corrupción muchos periodistas y columnistas se han plegado al beneficio del dinero en vez de velar por la sociedad por el bien común y siguen por el camino fácil del privilegio estos sin duda son tiempos difíciles para los reporteros que queremos seguir enalteciendo la labor periodística son tiempos de la posverdad tiempos de la infodemia de las mentiras de las verdades a medias tiempos en los que se le da la espalda a los más humildes y a la vez se traicionan los pilares del periodismo no hay que olvidar estos cuatro valores irrenunciables que son la búsqueda de la verdad la responsabilidad la independencia y la honestidad valores que los cuales no podemos renunciar a ellos porque cuando se renuncia a uno o a todos se deja de hacer periodismo para empezar a hacer propaganda o hacer publicidad estos son tiempos en los que se sustituye la verificación y la investigación por la inferencia la veracidad por la calumnia pero hay que decirlo claro no somos los reporteros las reporteras los que estamos causando esta crisis del periodismo ni en México ni en el mundo son los de arriba son los dueños son los concesionarios los que venden incluso nuestra voz y también algunos columnistas en el caso mexicano que estaban acostumbrados a vivir del presupuesto público no nos hace daño dejar a un lado el ego hacer una autocrítica y corregir el rumbo porque no somos nuestro gremio no es intocable y debemos estar abiertos al escrutinio de la sociedad y de nosotros mismos porque trabajamos con un derecho humano que no es y que nunca va a ser un derecho patrimonial ni de los reporteros ni de los periodistas ni de los medios de comunicación que es el derecho humano a la información que tenemos todas y que tenemos todos la sociedad ya nos juzga y en ese juicio social nos va muy mal no se puede seguir vendiendo la idea de que se hace periodismo sin independencia ni honestidad intelectual hasta ahora hemos caído en la trampa de los dueños de los medios de comunicación de los concesionarios que venden nuestra pluma nuestra voz a cambio de dinero es momento de que cambiemos esta realidad es momento de volver a enaltecer nuestra labor periodística y también es momento de que construyamos una comunidad un país y un planeta justo porque lo que tenemos ahora no lo es y no lo puede ser cuando millones de personas sufren por tener lo más básico que es el alimento diario rememos contra corriente y hagamos del periodismo una verdadera herramienta para que las personas ejerzan su derecho humano a la información necesitamos un gremio fuerte un gremio solidario porque como lo decía hace unos momentos el este science los riesgos que se corren por ejercer esta profesión han dejado saldos muy lamentables para el gremio periodístico periodistas asesinados desplazados desaparecidos no solo en nuestro país en el mundo en general mi solidaridad nuestra solidaridad con esos periodistas que sufren por ejercer también este derecho humano a la libertad de expresión y también a sus familias y a sus medios de comunicación que han perdido estas voces pero sobre todo mi solidaridad con la sociedad que ha perdido cada vez que se mata un periodista cada vez que se desaparece a un periodista se le censura ha perdido una voz que representaba el bien de todas y todos muchas gracias y voy a confesar lo que le dije cuando me acerqué a Nancy como había muchos concesionarios en el presidium yo me acerqué a Nancy le doy un abrazo y le dije qué chinga les pusiste fue lo que le dije a Nancy y sonrió y tal vez tomado más tiempo de lo que normalmente te pedimos Ricardo para Sin Censura porque creo que es un tema urgente de analizar porque Nancy habla de cómo han vendido la verdad los silencios las coberturas concesionarios y dueños de medios pero también habla de columnistas y de periodistas que creo que no están muy lejanos a empezar a mover esta idea de el presidente Andrés Manuel López Obrador a la cárcel y a lo mejor ir por el camino de alguno de estos países aunque no tengan éxito al final mi querido Ricardo pero cuántas veces hemos leído a Raimundo Rivapalacio hablar de nexos del presidente con el crimen organizado cuántas veces hemos leído a Héctor de Mauleón cuántas veces hemos escuchado con Carmen Aristegui a Anabel Hernández y así sucesivamente o sea creo yo tú me dices qué piensas la audiencia el pueblo no puede sentirse excluido de este debate y de esta realidad mi querido Ricardo no sé si ya me fui muy lejos ya volé mucho con este tema la revista Proceso y la exhibida del presidente hoy lo que dijo el presidente en torno a la posibilidad de un golpe blando en fin cómo ves mi querido Ricardo Sevilla todos los momentos que vivimos en la humanidad son históricos pero este es un parteaguas es un parteaguas porque estamos hablando con personajes que entienden muy bien el periodismo López Obrador ha tenido un convivio y una cercanía con periodistas emblemáticos en la historia de este país ha tenido amistad con Chema Pérez Gai uno de los grandes analistas de los grandes prosistas de los grandes traductores de los grandes periodistas ha tenido y tuvo la oportunidad de tener una convivencia y una amistad profunda y añeja con Carlos Monsiváis el gran cronista de Portales tuvo la oportunidad López Obrador de convivir con muchos personajes que ahora lo denuestan que es el caso de Héctor Aguilar Camín a quien conoce muy bien el presidente López Obrador y por eso precisamente estos personajes como Krause como Aguilar Camín como sus equipos de trabajo están combatiendo a este presidente porque saben que a este mandatario le gira la ardilla como se dice ordinariamente es un personaje que conoce y ha leído a los grandes autores a las periodistas a los periodistas a la historia hace ese recorrido que nosotros siempre pedimos a la audiencia y justo por eso va a haber una reconfiguración o ya está habiendo una reconfiguración del periodismo en este país ya han quedado completamente desnudados estos estos grupos de poder estos personajes a quienes ordinariamente les llamamos chayoteros y que es como decía Nancy Flores en su intervención pues los personajes que han alquilado la pluma y el prestigio para estos medios de comunicación y que debe haber un periodismo de puertas abiertas la gente debe saber cuáles son los secretos del periodismo porque el periodismo no tiene que tener precisamente secretos tiene que ejercerse con limpidez tiene que ejercerse con honradez y esto es lo que estamos viendo hay una onda y profunda diferencia entre personajes como Alina Duarte como Nancy Flores con respecto a sujetos como Carlos Loret de Mola como Lourdes Mendoza en fin como Lili Telles y toda esta gente que irrumpió en algún momento en el periodismo y hoy estamos muy felices porque se está dando un reconocimiento a aquellas voces que nunca en otro momento las hubieran las lo hubieran tenido el club de periodistas hay que decirlo también con todas sus letras en algún momento estuvo secuestrado por la derecha y veíamos ahí campantemente recibir esta clase de premios y reconocimientos a personajes de la derecha tiene razón Nancy Flores y Jesús Ramírez Cuevas y tú en esta crítica que se está haciendo el periodismo es fundamental para el entendimiento y el periodismo que cuestiona el periodismo que interpreta el periodismo que investiga es lo que hace falta en este país y esos medios de comunicación corporativos van a ir palideciendo van a ir languideciendo como ya lo están haciendo los personajes como la familia Ferriz ya van de salida porque no tienen absolutamente nada que aportar a la crítica de la sociedad a la crítica política al análisis en ninguno de sus aspectos entonces viene una nueva ola de periodistas jóvenes núbiles entusiastas que sin duda hay que apoyar como lo estás haciendo tú querido Vicente oye Ricardo pues estaremos al pendiente también si te dan la oportunidad de tomar el micrófono el próximo martes cuando te entreguen el premio nacional de locución 2022 que otorga la asociación nacional de locutores de México AC estamos muy orgullosos y estaremos al pendiente de la reflexión que hagas cuando te entreguen el premio nacional de locución 2022 en la categoría de análisis en internet mi querido Ricardo Sevilla y por lo pronto pues a cerrar invitando a la gente para que le apueste a la independencia de lo que haces aquí y en otras plataformas por favor muchas gracias por tu felicitación querido amigo pues ojalá ojalá hay muchas muchas categorías vamos a ver de qué va nunca hemos acudido a una ceremonia así así como lo hemos hecho en la literatura pero en el periodismo pues es estamos como debutando en esta parte y bueno síganme en mis redes sociales en twitter arroba sevillacritico en facebook Ricardo Sevilla así nada más síganos en paralelo 24 donde estamos justamente ejerciendo el periodismo de investigación síganos en los datos duros donde tenemos informativo de lunes a viernes en punto de las ocho y media y por supuesto aquí en la familia sin censura de donde somos orgullosamente miembros aunque se enoje la oposición aunque nos digan arrastrados chayoteros cromasables etcétera etcétera allá ellos y su mala cabeza te mando un fuerte abrazo querido Vicente y si todo marcha bien ojalá que sí nos encontramos por aquí el día de mañana claro que sí te mando un abrazo Ricardo Sevilla el maestro Ricardo Sevilla hablando con nosotros sin censura y